Lo que yo espero es que no exista ningún tipo de fraude electoral, que puedan ganar los honestos y poder sacar a los corruptos del Congreso. Lo que esperan los guatemaltecos es tener unas elecciones tranquilas y transparentes, mientras muchos aún no saben por quién votar. Está un poco complicado elegir a alguien que sea una buena opción. Sin embargo, otros aseguran que votarán nulo. Mi familia y yo votaremos nulo para tener un país mejor. En total son 22 candidatos, pero las encuestas identifican a tres aspirantes con más apoyo. Los expertos aseguran que el balotaje es casi inminente. Lo que veremos es un segundo puesto, muy cerrado, muy al estilo de lo que vimos ya en las elecciones del 2019. Es exactamente el mismo escenario, con casi los mismos datos de intención de voto. Mientras tanto, los observadores ya se han desplegado para velar por un proceso transparente. Para hacer un trabajo específico y especial el día de las elecciones, en la votación, en el recuento, el conteo, en el análisis y en la transmisión. Vamos a estar en la mayoría de las mesas del país con el objetivo de reforzarnos con nuestra presencia. El domingo también se elegirán 160 diputados del Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.